Bueno, ¿quieres que veamos los nominados? Estoy súper nerviosa. Estoy deseando verlos, así que venga. Venga, vamos. Alexinos. Eva Soriano. Estoy súper nerviosa. A ver, primero lo voy a ver yo, ¿vale? Eva Soriano. ¡Olé! O sea, ¿tú te imaginas Eva Soriano? Hola. Hola, Alexinos. La cantidad de daño que has producido en toda la comunidad autónoma de Asturias, en mi familia, en mi madre, que por primera vez se conectó a Twitch para verme. Se conectó a Twitch. ¡Guau! O sea, bueno, esa es una historia que contaré el otro día. Mi madre en remoto conectada a Twitch. Has provocado un daño irreparable en mi vida. Bueno, a ver. Hola, Alexinos. Hola. ¿Cómo estás? Primero que todo, dos besos. Bienvenida al programa, antes de nada. Y yo quiero tender puentes, porque sí que es verdad que esto del ídolo ha creado como cierto resentimiento en tu persona y yo, bueno, pues quería tener un acercamiento y ¿qué he hecho? Bueno, pues he traído el ídolo para que por lo menos, como si fuera el San Pancracio, lo tengas cerca un ratín y así poder compartirlo con la audiencia. ¿Le puedo meter una moneda de...? No, mira, yo creo que con la O, en vez de meter la moneda, metemos el dedo en la O. Es un glory hall. Estos son glory halls pequeñitos todo el rato. Nada, tío, jolín. Si es que yo no me esperaba llevármelo. Ya te dije yo en su momento que yo... Voy a decir una cosa que no sé si te acuerdas. Hablamos como media hora antes de que empezara la gala y tal. Es que encima fue como perras que nos habéis sentado a todas en la misma fila. Claro, es que aparte era como... ¿Qué hace? Bueno, miramos a los lados en plan... Bueno, I'm sorry, it's me. Sí, 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 fue terrible. Y tú y yo hablamos de en plan... ¿Quién crees que va a ganar? Porque yo iba convencido de que no iba a ganar. Y yo te dije yo creo que va a ganar Lala o Chuso. Y tú también estabas como en las mismas. Yo creía que va a ganar Lala. O sea, yo estaba convencida. Yo estuve toda la semana diciéndole qué lío de lo que te lo llevas. Porque claro, era la segunda vez que estaba nominada. Digo ya, se lo tiene que llevar. Y aparte de los cuatro perfiles, yo era el menos creadora de contenido. O sea, quiero decir que yo mis redes son cómicas, pero porque yo soy cómica. No porque yo haga un contenido específico para hacer una línea. Porque yo soy género de ellas, básicamente. Entonces de pronto era como, a ver, esta peña hace cosas muy guays. Y claro, yo creo que Belén Esteban, yo no sé si te diste cuenta, Belén Esteban tenía unas ganas de que ganaras tú. Pero yo aquí te voy a reñir un poco porque no has visto el primer episodio del Guacal. ¿Onda? En que Belén, en la primera temporada, el primer episodio de mi primer podcast, que es Belén, la entrevistada, dice que sepas que yo te quería dar el premio ídolo. Obviamente, pero solamente hay que ver a Belén Esteban. Que, o sea, yo ya se lo diré un día si me la encuentro, como la peor entregadora de premios de la historia. Porque una cosa es que tú quieras que se lo lleve otra persona y otra cosa es que yo vaya con toda la ilusión de he ganado yo un premio y ya le doy un abrazo y hace así. Como diciendo, se lo tenía que haber llevado a Alex. Digo, joder, Belén, ya sé que a ti te gusta más Alex que yo. Pero ¿qué hago? ¿Me mato aquí en directo? A ver. Fue divertido, ¿eh? Fue guay. Sí, fue súper guay. Lo que pasa es que tengo que decir que el premio de humor lo dejaron el último porque si no yo me habría ido antes porque a las seis me levanto todos los días. Entonces, de pronto, era el último. Aquello era a las doce y media de la noche. Y digo, que no llego a dormir, que no me puedo dormir. Y luego encima, no nos dieron de cenar hasta las tantas. Yo me fui antes. Yo no hice nada. Yo con el casco ese famoso. Ya, tío, tú no podías comer. Que casi palmo allí. Luego empezó la fiesta esta que hicieron en la discoteca que están de Príncipe Pío y tal. Que estaba bastante guapo el sitio. Yo bajé como para ver si me daban una hamburguesa. De vicio. De vicio. Y me fui, pues, con un dedo en el culo para casa porque no hagan nada. Dicen, no la sacamos más tarde. Digo, ¿pero más tarde cuándo? A las diez de la mañana. Digo, que me tengo que ir a mi casa y que quiero dormir. Y me hizo un sándwich mixto. Muy bien. Eso es lo que hice. Yo en la fiesta duré como quince minutos porque ahí estaba realmente... O sea, pensé, me van a llevar a una ambulancia porque el calor que hacía ahí con el casco... Era inviable. O sea, yo creo que deberías haberte quitado el casco porque ya una vez ahí ya estarías tranquilo. Sí, Blas Peña hace fotos. Sí, pero podrías haber sido cualquier persona. Sí, porque maricas calvos de barba en eventos ahí así. Tú ya sabes que eso ya es un caldo de cultivo. O sea, tú podrías haber dicho, no, no, si yo soy estilista de no sé quién, no soy el rep de no sé quién. Sí, tipo, no, soy encargado en una tienda de Zara. Yo creo que... No, pero tienes a fiesta, ponte un poco más de caché. O sea, ya que por lo menos ya no vas a dar tu identidad, pero por lo menos invéntate. Soy productor. ¿De qué? Productor. Y te vas. De Rosalía. Oye, me he preparado una entrevista y me da la sensación de que nos vamos a ir del guacal y el guión se va a ir a tomar vientos, pero voy a intentar seguirlo. Bueno, venga, perfecto. Yo voy a intentar seguirla hasta donde pueda. Estamos en el curso 2022-2023 a punta de acabarlo. Seguramente cuando la gente esté viendo esto y tú estés de vacaciones en un sitio que estará lloviendo a mares. Seguramente sí. Es ya las pocas cosas que tenemos en la sala misma. Da igual a dónde me vaya. Yo creo que iré al desierto y nevará, o sea, algo rarísimo. Algo raro, sí. En este curso, yo creo que ha sido como el año en el que Eva Soriano ha hecho ¡Pah! Y lo ha petado. Con un programa propio por las noches, en Movistar, con un programa por las mañanas todos los días, con un montón de bolos, de publis, de presencia en programas, entrevistando a Rosalía, que es como una cosa que todo el mundo mataría por hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo valoras este curso? Bien. O sea, quiero decir a mí, el concepto de tocar techo es una cosa que me da un poco de vértigo porque pienso, pues si ya he tocado techo, ahora solo queda bajar del techo. Entonces eso no me entusiasma. Yo pienso que aún no. O sea, como que aún quedan muchas cosas. O sea, porque cuando piensas que Rosalía es el tope, luego dices, ya, pero es que ahora está dando entrevistas a Pedro Sánchez. ¿Sabes? Es que ahora está Pedro Sánchez goloso de micro y está por ahí haciendo entrevistas. Jejeje. Jeje, lol. Está por ahí también, yo que sé, aún Reina Leticia. ¿Sabes qué? El otro día me sorprendí hablando con ella. Digo, pues es que yo creo que aún no he tocado techo. No, no, ni de bromas he tocado techo. Es que pasan muchas cosas todo el rato y yo lo que digo constantemente es, pienso que estoy viviendo una simulación. O sea, como que constantemente me veo como haciendo balances de cómo estaba yo hace tres o cuatro años a cómo estoy ahora y pienso, creo que estoy viviendo una simulación, creo que he muerto y que esto es la vida que yo hubiese tenido si hubiera triunfado en la comedia y la estoy reviviendo como una especie de purgatorio en el que pasan cosas. Pues no, es la vida real y yo, o sea, yo confieso que me da la sensación de que eres uno, sin ánimo de pelotear, eres uno de los personajes como que más se moja pero que menos hate exceptuando algunas cosillas que ha habido por ahí genera. Me da la sensación, o sea, yo no veo mucho hate hacia ti en redes. Bueno, lo tendré, o sea, quiero decir, y lo tengo y lo recibo y bueno, y lo intento trabajar, o sea, quiero decir que al final recibir hate no es amable para, no es plato de buen gusto para nadie pero igual me enfado dos días y luego se me pasa pero tengo hate también. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que me ampara el paraguas de que todo el mundo sabe que soy una persona bastante demente, quiero decir, bajo la demencia, bajo la locura, se amparan muchísimas cosas y que también tienen en cuenta que paso muchísimo sueño. O sea, es bastante probable que alguien no sea cabal ni que sea muy cuerdo teniendo en cuenta que duerme seis horas. Entonces, como la gente ve la precariedad en mis ojos, en plan, esta persona no ha dormido más de cinco hoy. Te lo perdona. Claro, es normal que haya petado por aquí. O sea, yo muchas veces en la radio peto. No se sabe cómo pasa tal, o sea, es como en una hora limbo del programa en la que de repente se me ha ido la cabeza y bajo ese paraguas, pues claro. Vale todo. Claro, hay de todo, pero sí que es verdad que la gente yo creo que entiende que para mí lo que prima es el humor. O sea, para mí no es voy a hablar de esto desde una perspectiva y te quiero como aleccionar, yo no pretendo hacer absolutamente nada de eso porque creo que soy una persona tontísima y yo lo que hago lo hago para pasármelo bien. Entonces, yo creo que eso al final es lo que se queda la gente de está haciendo comedia y ya está.